Oh shits about to go down Vamos a ver que salen, no? Que salen con fritas Nos van a hacer el amor Una vez más Buena Y yo mirá, subí al nivel 49 Que pobre boludo Vos tenés que aprender a que hay que jugar para boludear Que hay que jugar para boludear Uy, mirá otra vez la del monumento a San Martín Acá encontré la Basílica de Luján boludo Jaja Jaja Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ahí está Bien Dicen el... Fuck, como estas con las votaciones? No, no Aguante más Jaja, re que no podía votarlo Jaja Bien bordo, aguante más El chaval dice, yo le voy a votar más, pero si vos no votás pelotudo, por eso Jaja Vamos a mantener alfa Bueno Te sigo entonces, amigo Estamos contra los rusos nada más, eh Mmm, un mundo ideal Arre puto Uy, perdón Uy, guacho Están haciendo San Martín Jaja Jaja Ah, te gustó la idea, eh Bueno Ah, si me lo he robado tanto Jaja Jajaja 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 Ah, parate, sigo, dale Tataratata Eh, el mío es re lento, así Eh, no, boludo Si te dije, estoy sacando el Panther D Es una marca el Panther D Eh, lo vi y está bastante bueno No lo... o sea, lo probé nada más, no lo pude No pude jugar todavía Y lo peor que hice fue comprarme el Tiger ese El... ¿Cómo se llama este? El Premium, boludo ¿Qué tanque mierda, boludo? ¿Qué tanque mierda, boludo? Si... Ay, pero qué sé yo Yo nada más para juntar puntos Y, boludo, es una mierda Ya te dije Si, bueno, tenés razón ¿Qué te ves? Que me compré el tanque alemán Es el último, viste, Tier 4 Diciendo, bueno, tiene el 88 Va a estar bueno Es una verga Buah, me lo llenaba en el que se sacó una psicología Bueeena Te presto mi cuenta, boludo Un Panther Un Panther Un Panther 4 hace que cuando se caña en la mitad Y... no, tiene la planta motriz del Porsche El Tiger mío Es una Fórmula 1 al lado de ese Así que imaginate De frente Yo prefiero a la mitad En ese día, en el Tier 5, prefiero la movilidad Mmm... De frente, Mati, cuidado Así... Volarse y mirar adelante Con el Porsche en el que se compró Roca No se puede angular Ahora si... Ah, si... El Porsche no se puede angular Mati, ¿lo ves el de enfrente? No, pero soy un Tiger, eh Yo te cubro, boludo Ahora... Está fuera de mi rango, ahora ¿Eh? Porque estaba en el 50%, boludo En el 50% de limanes, yo voy a estar Muy bueno, está bien Acrofionas Acá hay varias Voy, 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 voy Me duele la garganta Me duele... ¿Dónde, dónde? Te dolió esa Voy a tomar un atajo, a ver, pará Boludo, ¿pa' qué te mandaste tan a saco? Uy, la con... Je, no se puede pasar por acá Jeje ¿Por qué te mandaste... Pero te mandaste muy a saco, boludo ¿Para qué lo voy a...? Le voy a poner el nitro Ya, re boludo Uh, le hicieron teta a otro Me agarró... Me pegó... Cuando le estaba por tirar al otro Me pegó otro Sí, pero este no me deja moverme de acá... Ahí está No lo voy a acordar Sí, ya sé... Estoy esperándolo por la ventanita de acá... Que venga nomás Que venga nomás La suman para tirar la rueda, luego la rompieron la rueda Esta es un maloto, ya no en escuadrón Si, ya se ¡Noooo! Le pegué, le rebotó ¿Cómo lo hizo para rebotarle, boludo? En serio, le rebotó en la rueda Si Si Toma A la mierda Yo te iba a tirar de ti, pero... Queda muy interesante Eh, ¿cuántas veces lo voy a matar? No Yo diría que era más tan crítico No Me murió Un cantazo de barato Uhhh no me puedo mover, boludo, la puta madre Que le diga el que? La 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 No puede ser que no le pegue, boludo Pará que no se que dice Juanita No la haces, no le puedo ser Si, le tenés que pegar la munición Tiene que ...entre por el tanque y toque la moneta. Tiene que pegarle a la moneta. Hijo de puta, me está rompiendo las orugas. ¿Cómo puede ser que no le pegue? A ver... Bueno... Ah, me está pegando el otro orugo el hijo de puta, boludo. ¿Ya? ¡Otra! Me está jodiendo, boludo. Me tiene acá agarrado el hijo de puta. Pero si se asoma lo hago teta. ¿De frente ahí o no? ¿Cómo de frente? ¿De frente mío? Tengo uno, pero está tapándose mi Tiger. Mi Tiger seguro está muerto. Uy, pero se murió el que tenía al lado, boludo. Sería la pena que me vaya a lanzar y mi Tiger desaparecerá. Sí, sí, ponele. Lo van a flanquear, ¿no? Sí, ahí lo estoy viendo de costadito. Se pegaron de atrás. KB2. ¿De atrás? No, no me hizo nada, boludo. Uh, ahora sí me hicieron mierda, boludo. Ya está, estoy muerto. Sí, no, estoy muerto. Me la voy a bancar igual, eh. Dale, 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 que me la banco. Dale, que me la banco. Dale, guacho. 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 ¡Ay, este voy a punto de matar a Busu 152, boludo! Es bueno, a ver dónde me pegó. Mirá, de atrás. Traidores, de atrás me mataron, boludo. ¿Te dijiste que te vas a plantar? Sí, de dos lados, boludo. Bueno, no voy a sacar nada porque esta partida... Oh, sí. Vamos a la engarga, a ver esta. Vamos a la engarga. Es bueno. Volvemos a la engarga. No, 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 no. Sí, primero. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Uy, qué mal que estoy, boludo. ¿Se te pegó, boludo? Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, pero igual hay que ver cómo los tiro a ellos. Es verdad que hay un solo 10 de los modos. No, aproximadamente, no. Ahora no se pertenece a salir de mal. Hay cuatro juntos, boludo, de un clan. Del clan Uma. No, cuidado con este clan. ¿Por qué? No, cuidado con los Uma. Ah, no, bueno. En cinco partidas me encontré con el clan. Ah, me dijiste. Estamos con los clan que es el nivel 3, el de Mane. Ah, y esta después le voy a poner en un pedacito a la gente que llegue a mirar el video. Buen. Hasta esta parte que voy a hacer el sorteo del Fallout 4 para diciembre. Ah. Ah. Ea. ¿Se puede participar? Si, Dios mío. ¿Se puede participar más de una vez? Claro. Jajaja. Después te lo dejo ver ahí en el comentario, boludo. No, una sala B, Mati. Claro. Por favor, si yo no te voy a ganar con los cuatro, voy a la casa de quien gana y se lo rompo. Jajaja, viste, hay que dejar la dirección y todo, así Mati va después. ¿Ves alguno? Ahora después te lo paso. Mati, ven en frente. Sí, se me pasó, boludo Uno sin querer Voy Impacto, no te puede disparar El de adelante no te puede disparar Estoy asegurando la posición, boludo Para, 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 para Quédate quieto, quédate quieto Ahí está, 34 Toma, no ¿Dónde estaba? Y, pero le tiré el que tenías al costado Para que no te mate a vos, boludo Bueno, me morí Y, bueno Voy a salir con Ahí, viste, boludo Yo te dije, boludo Teníamos que ir por otro lado Es el punto del de los alemanes Te flanquean por ese lado y cagaste Bueno, Matiope Bueno, como venía diciendo antes Voy a sortear el Fallout 4 Y, sí, lo vi un 2.4 Después de hacer el video especial del sorteo Voy a decir bien la fecha Va a ser para navidad Así que va a ser mi regalo de navidad Para el suscriptor que lo gane Y, nada Y, si me lo compro yo también Que lo estoy viendo Vamos a jugar Que igual creo que no se puede jugar multijugador, ¿no? Bueno Sí, que se pueden hacer cosas ahora, ¿verdad? No sé Pero bueno Yo lo vi, me gustó ¡Wiii! Me van a cagar a tiro Mati, ¿saliste con algo? No, no, no ¿Por qué? No puedo ni con nada ¡Shit! ¿Qué bajón? Tan, 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 tan Tan, 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 tan A ver, ¿qué hay acá? Acá había visto un mayor ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí ¡Ay! ¡No, no, no, no me tires! ¡No, no, 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 no! ¡Wiii! Me voy a la mierda Ah, ese estaba muerto el hijo de Cuca Hay uno que me está tirando con de todo Ahí ya no me tira más No veo si viene algún avión, boludo De la puta madre Vamos a girar Con armonía ¡Arre, boludo! A ver Yo le voy a tirar a este que está acá Esto creo que es un bote A ver ¡Wiii! Sí, es un bote ¡Me dejaste solo matizos! Un forro Sabelo Tengo un pollo Acá abajo hay uno ¿Eh? ¡Qué cosa! ¡Qué carajos! Te me dieron una pistola A león Te me dieron una pistola ¡Ah! Ahí uno ahí ¿Cuál es cuatro? ¿Cuál es cuatro? ¿Cuál es dos dólares? ¿Ves tres peronero? ¿Qué rata que es el Mati? ¿Cuál es cuatro rebrido? ¿Cuál es dos dólares, mil doscientos pesos? Yo lo compro a menos Ya te dije, amigo Y aparte, ¿por qué no? Ya más de seis meses Es más, me tengo que fijar bien a ver cuándo cumplo los 6 meses del canal Quizás con suerte llegue a los 200 suscriptores No, no, no Vamos de a poco, tranquilo Viene ahí Viene ahí, Mati Estoy viendo uno que está tirando rayos láser, boludo Está re zarpado Sí, boludo, porque sale todo violeta, va No, 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 no Uy, le esquivé de pedo, boludo Mirá, hay uno también ahí arriba de la colina ¿Por qué? Sí, señor Y tengo un negro que me quiere pegar atrás Me quieren romper la co Bueno, no voy a decir nada más Está bueno, está bueno Eh, mal ahí, amigo Sí, sí, sí La línea Yo tenía los auriculares genios Los rompieron a la semana Los lican ¿No? Esa mierda Pero, ¿cómo hiciste para romperlos, boludo? Porque está todo bien, pero hay que romperlos, eh Me los tiran a jugar y me los tiran Todo el power No, no No le puedo pegar a nada, boludo Claro Estoy haciendo una maniobra peligrosa con el... Uh, mirá, mirá, mirá Con lo me esquivo Sin moverlo lo esquivo, mirá Ahora sí lo esquivo Uh Me pasó al lado un rayo láser Me van a cagar de un tiro Ah, un rayo láser ¿Así? De Monster Inc, boludo Eh, no No sé por qué, pero cine nacional no me gusta mucho Bueno Por lo menos Eh, no No me gustan No, no, no Películas británicas no me gustan Es más, creo que no habré visto ninguna Eh, callate, boludo No, estoy En la computadora o en el negocio Ah Así que bueno Vamos a dejarlo hasta acá, Mati Ah, aguantad Bueno, después le voy a dejar bien en la descripción del video En lo que También Obvio Mirá como me dejó Le voy a dejar en el video abajo Eh Las condiciones de lo que va a ser el sorteo La fecha bien Obviamente el juego va a ser el Fallout 4 Y Nada Poco más Después le voy a decir bien Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Chau 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 Gracias.